Hola familia bienvenidos a Cris en la cocina el día de hoy quiero que me acompañen a preparar un delicioso lomo relleno para tu próxima cena navideña y de fin de año esta receta te garantizo que queda mega deliciosa así que chicos pues quédense conmigo porque ya comenzamos aquí tengo 1 kilo 200 de caña de lomo de cerdo en este caso es una pieza entera familia y la vamos a cortar va este corte que vamos a realizar en este momento se llama corte mariposa esta carne también la tengo previamente bien lavada entonces hacemos una incisión por aquí en medio y para eso te recomiendo que tengas un cuchillo bien filoso vamos a ir cortando pero sin llegar hasta el tope de acá va vamos a dejar una pequeña parte porque de ahí vamos a partir nuevamente así miren más o menos así y vamos a hacer esto hasta obtener un rectángulo de la siguiente manera volteamos la tabla y repetimos el mismo proceso con la parte de acá hay que tener muchísimo cuidado y de preferencia así tener un cuchillo bien filoso para que este proceso sea más rápido y ya que tenemos el lomo así como te había dicho en forma rectangular llegó el momento de preparar el condimento para colocarle aquí y sazonar esta chulada vamos a medir tres cucharadas de mostaza dos cucharadas de azúcar estándar media cucharada de ajo en polvo media cucharada de cebolla en polvo una cucharada de sal unas cuantas gotitas de salsa de soya dos cucharadas de aceite de olivo y pimienta molida vamos a agregar un poco como media cucharada también y con ayuda de una cucharita vamos mezclando todo esto vean nada más que rico y ya que tenemos este mencurquito por acá lo vamos a untar perfectamente bien en todo este lomo le damos la vuelta y repetimos el proceso del otro lado vamos enrollando nuevamente este lomo y lo vamos a dejar marinando por lo menos una hora en refrigeración acabo de sacar del refrigerador este lomo también familia acabo de sacar este relleno para lomo para pavo si tú no sabes cómo prepararlo no te preocupes porque en el video anterior yo te mostré cómo se elabora así que de igual forma aquí en la descripción te dejo el link para que vayas y veas cómo lo preparamos bueno ahora únicamente vamos a colocar de este relleno por acá y no hombre esto va a quedar riquísimo te lo aseguro y listo ahora únicamente lo que vamos a ir haciendo es enrollando este lomo ahora pongan mucha atención porque aquí tenemos hilo para cocina es hilo cáñamo que específicamente utilizamos para cocinar no lo ocupamos para otra cosa ¿vale? y vamos a tomar una porción y hacemos lo siguiente vean aquí de esta forma más o menos a que nos dé el tamaño de aquí del lomo y vamos a empezar a amarrar o a abridar que es el término correcto aquí ya vieron ya apretamos aquí está el hilo nuevamente llevamos este hilo por acá adentro y vamos amarrando nuevamente aquí otra porción llevamos por abajo sacamos nuevamente por aquí el hilo y vamos apretando y realizamos este paso hasta culminar con todo este lomo vean como ya quedó perfectamente bien sellado este lomo de esta forma ya no se nos va a salir el relleno y también nos va a ayudar para que tenga un mejor sellado acabo de colocar una cacerola aquí en la estufa vamos a agregarle aceite cantidad suficiente ya vamos a empezar a sellar este lomo y ya que está bien caliente el aceite colocamos por acá nuestro lomo con mucho cuidado lo dejaremos aquí el tiempo que sea suficiente hasta que se esté súper bien bien sellado o bien doradito es bien importante chicos ir girando la carne para que quede bien sellada por todos lados como tú puedes observarlo aquí en las imágenes mientras el lomo se va sellando nosotros vamos a sacar el jugo de un kilo de mandarina y una vez que ya está bien sellado el lomo por todos lados vamos a deglazar con una taza de vino blanco también en este momento vamos a agregar el jugo de mandarina nos salieron alrededor de 650 mililitros para darle mayor sabor a nuestra salsa le vamos a agregar una pieza de zanahoria cortada también un diente de ajo y media pieza de cebolla mediana tapamos y vamos a dejar cocinar eso familia por alrededor de una hora y media con una flama media baja ha pasado una hora con 40 minutos y ese lomo ya se ve así lo único que hice es ir dándole vueltas durante el proceso de cocción para que se cociera perfectamente por todos lados ahora lo vamos a sacar de aquí y aquí lo vamos a reservar un par de minutos y esta salsa la vamos a pasar por un cernidor colocamos nuevamente la salsa aquí en la estufa y en un bowl vamos a diluir dos cucharadas de fécula de maíz con media taza de agua fría esto nos va a ayudar para espesar nuestra salsa y también le va a dar un brillo increíble ya lo único que tenemos que hacer es agregar esta preparación aquí en nuestra salsita también en este momento voy a agregar tres cucharadas de azúcar estándar y vamos a mover constantemente hasta que esta salsa tenga una consistencia melosa vamos a retirar con cuidado este hilo que nos ayudó para abridar este lomo y ahora vamos a cortar vean nada más que chulada está perfectamente bien cocida nuestra carne y ya familia para finalizar colocamos de esta salsita rica por acá para bañar este lomo vean nada más que chulada ahora vamos a probar yo por acá ya tengo una buena porción de este delicioso lomo relleno con salsita y todo entonces tomamos una porción quiero que observes la salsa como está súper bien melosita vamos a probar la cocción de la carne a ver si se coció bien si está en su punto mmm mmm no se pasen esto está más que delicioso mmm que chulada aquí ya para finalizar familia únicamente les voy a dar unos tips yo siempre o ya les había dicho que yo cuando cozo carne así cruda estamos hablando de pavo de lomo de pierna siempre le damos una cocción larga o en este caso un poco larga como no fue tan grande la porción pero si le dimos una hora casi una hora cuarenta una hora cuarenta y cinco porque esto pesaba como un kilo y medio entonces siempre punto bien importante y regla bien importante vamos a cocer la carne dependiendo si tienes cinco kilos de carne la vas a cocer durante cinco horas entonces la regla es una hora de cocción por cada kilo de carne que tengas cruda va entonces aquí se lo dejo familia la verdad es que esto quedó riquísimo es una buena alternativa para esta próxima cena navideña y pues nada espero en verdad que te haya encantado muchísimo nos vemos próximamente en un video más de aquí de su canal de Cris en la cocina cuídense mucho y bye bye Dios los bendiga vámonos gracias